Y haber enterado ya, ya hace algún tiempo Desde el cielo, están llegando las llamas del infierno Será que no todos somos tan buenos Será mejor que en lo más alto de esa habitación me encuentro Tiene que bajar al suelo para comprenderlo Para comprenderlo Y de repente, no sé dónde voy Sigo dando vueltas a esta situación, pero algo me deje Siempre es el miedo que me roba el tiempo Siempre me acompaña y susurra que yo no muero La verdad es que está tan cerca que no supe Queda yo la dueña de todos y cada una de mil recuerdas Desde el cielo, están llegando las llamas del infierno Será que no todos somos tan buenos Será eso que en lo más alto de esa habitación me encuentro Tiene que bajar al suelo para comprenderlo Y desde el cielo, están llegando las llamas del infierno Será que no todos somos tan buenos Será eso que en lo más alto de esa habitación me encuentro Tiene que bajar al suelo para comprenderlo Para comprenderlo Para comprenderlo No, 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 no Para comprenderlo No, 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 no Aplausos Aplausos